¿Quieres un zambo para? No, espérate, espérate, que no es fácil, porque es el once que, por eso te estoy hablando del once ideal, cero sentimientos, cero ponerle melancolía al tema. Te voy a ayudar. ¡Listos! Esta es la segunda temporada del podcast de Radio House, en esta ocasión presentado por Zambos, de Yumis, obviamente. Zambos, por cierto, es patrocinador oficial de la Selección Nacional de Honduras. Hola, co-anfitriona, una mujer de lujo elegante, fin y un éxito, como es la Nunes, que ya es parte de este equipo de Radio House. ¿Qué tal, Nunes? ¡Contenta, contenta de estar de regreso retomando el podcast y qué buen invitado tenemos hoy! Este no es invitado, este es de la casa, este es hermano, este es familia, un demonio, un balín. ¡Hola, Eduardo! Buenas tardes o buenas noches o whatever. Válido. La verdad que es un placer compartir con ustedes, hombre, y... No, el placer es nuestro. Es un grato momento, hay que reírse, siempre nos reímos, siempre nos reímos, siempre hay cosas ahí detrás de... Extracámara y extra programa, pero contento de poder compartir. El placer es nuestro. Gracias, gracias, gracias. Nuestro, de verdad. Una leyenda del fútbol hondureño, para muchos es uno de los delanteros más grandes que ha pasado por el fútbol hondureño. A mi criterio, me puedo discutir con la gente top 3, top 5 indiscutible, delanteros de la historia de fútbol. Anécdota. Veníamos en el vuelo hace un par de días y yo pregunté a Franca Aguilera y a Jacobo Hernández que cuando ellos iban creciendo, se iban introduciendo en el mundo del fútbol quién era su referente de la selección de Honduras. Y ambos coincidieron, Eduardo... Eso es compromiso, Mavi. Lo que pasa es que en la edad de... Bueno, Frankie y Jacobo, pues justo yo venía empezando también. Creo que eso se da también la posibilidad. Y aparte que también en esos momentos, pues el desarrollo de la niñez, porque no le saco tantos años tampoco. Entonces, para que no sea grande. Entonces ya tenían ellos capacidad de darse cuenta quién tiene el talento y quién tiene el don. Qué grande, Eduardo. Qué grande. Mira, bueno, esta segunda temporada de podcast va a ir muy enfocado, o mejor dicho, todo enfocado a la Copa Oro. Ajá. Entonces, vamos a tener un par de invitados, para ser un poco más específico, cuatro o cinco invitados relacionados a la selección nacional. Que han participado de alguna manera en la selección nacional, ya sea como jugadores, como directores técnicos, etc. Y tres de estos podcasts los vamos a hacer desde Estados Unidos. ¿Por qué, Noni? ¿Por qué desde Estados Unidos? Porque nos vamos a hacer cobertura con el equipo de Radio House, gracias a Zambos en esta ocasión. Para, vamos a seguir a la selección. Es correcto. En principio, los tres primeros partidos. En principio, esos tres primeros partidos. Gracias a Zambos, que ya le vamos a dar una noticia bella, rica, mejor dicho, de Zambos. Sabrosa. ¿Y por qué empezamos con Eduardo Bennett? ¿Por qué crees, Eduardo? ¿Por qué crees? Pensa bien. Pensá lo que vas a decir. No sé, sé de los antecedentes, de mis antecedentes. Dígalo, dígalo usted entonces. Primer gol de la Copa de Oro, lo hizo su servidor. Algo interesante, que en su momento no lo consideré valioso. Pero fue también la primer copa que llegamos a una instancia de final. Entonces, a eso se debe también el privilegio de poder compartir con ustedes también. Fue junio del año 1991. Y para que entiendan bien el contexto, cuando Eduardo dice, fue el primer gol de la historia de la Copa de Oro, no fue el primer gol de la selección de Honduras, sino que en general de todo el certamen de la historia Copa de Oro. Así que fue a Canadá, ¿verdad? Fue a Canadá, fue un lanzamiento penal que me ejecutaron, que me hicieron la falta a mi persona. Y iba a agarrar y lo tiré también, como siempre, de fuerte, de agresivo. Que te reí, que te tengo cerca. ¿Ese penal te tocaba tirarlo a vos, Eduardo, o simplemente lo agarraste? No, igual que siempre, no. Igual que siempre. También me contaron esa anécdota, Dordito. ¿Sí? Vos la agarraste a la pelota y nadie te la quitaba. ¡Chac! Que así fue en UNI, en el 21 de septiembre de 1996, cuando, segunda estadística curiosa, cuando hay un antes y un después en la historia del fútbol hondureño. Y es la primera vez que Honduras le gana a México en la historia. Sí. En eliminatorias, en Honduras, y fue en San Pedro Sula con un gol de penal de Eduardo Vélez. Que tampoco lo tenía que tirar. Tampoco lo tenía que tirar. Él agarró la bola y ¿quién se la quita? ¿Qué le hacía vos? Un gol de partido, ¿verdad? ¿Cómo le hacías, Eduardo? ¿Ah? Ay, ay, cruzaste. ¿Cómo le ha quitado? Para que te des cuenta. Para que te des cuenta. Qué bueno que metiste el ato, Dordito. Eh, no, pero si no hubiese hecho eso, hubiese hecho otra historia más grande todavía. Cuando estás destinado a hacer cosas grandes, las vas a hacer siempre. No te va a parar nadie. Eso tenerlo por seguro. Vaya, apunte eso, eh. Apunte eso. Qué bonito eso. Válido, muy válido. Eduardo, la Copa Oro, lo platicábamos con el equipo, es de sentido común un poco, es la competencia de la CONCACAF que Honduras puede optar a ganarla. Nuestro mundial. Nuestro mundial. Nuestro mundial. O sea, pero viendo, ya viendo, a Estados Unidos, México, ¿cómo andan? Ay, güey. Dijo, estamos lejos. Pero, bueno, hasta Panamá lo vi en el partido que perdió. Y tenemos que pensar y tenemos que trabajar mucho, pero es nuestro mundial. Es, para mí, lo que podemos aspirar a ganar y a clasificar y tratar de hacer diferencia y hacer historia. No estamos para competir a un nivel mundial. Desgraciadamente, no tenemos la competencia en liga, no tenemos la infraestructura, el trabajo. Nos falta crecer. Y he estado haciendo esa evaluación y te golpea, te golpea. Porque dices, creemos tener jugadores para ese nivel, para esa competencia, pero nos está faltando. Entonces, por eso tendríamos que aprovechar la Copa Oro para hacer nuestro mundial y desarrollarnos y hacer las cosas bien. Que últimamente la Copa Oro se ha utilizado como parafogueo para las eliminatorias. Pero, esta Copa Oro, a diferencia del resto, se ha hecho así, no que debe de hacerse así. Ha cortado técnicos que iban a ir al mundial y la Copa Oro le fue mal y lo... Y esta Copa Oro es muy distinta porque los cinco primeros lugares, tengo entendido, clasifican a la siguiente Copa América. En Estados Unidos. ¿Qué va a ser ahí en Estados Unidos? Que, llamémosle, es un tipo de preámbulo a lo que puede ser el mundial. Es que, decirlo, vaya, hoy, hoy, que tenemos esa posibilidad que te da este torneo de clasificar, que quedes dentro de los primeros cuatro o cinco para poder aspirar a quedar dentro del grupo de la Copa América. Uno dice, guau, pero hoy vemos que nuestra selección, hoy, dices, para que quedemos dentro de los primeros cuatro o cinco, lo vemos como que hay que traducirlo en chino, de chino a español, de español a inglés, porque lo vemos difícil, lo vemos lejos. Y ese es el tema hoy por hoy que nos, voy a decirlo así, nos preocupa, me preocupa, porque no veo una selección convincente con confianza. ¿Te preocupa o te entristece? Ambas son correctas. Ambas son correctas, me preocupa y me preocupa. ¿Sentís que hay algún jugador que tiene que tomar un poquito más la batuta de los que están convocados? Porque siento que hay una falta de líder dentro del vestuario, ya parado en la cancha. Sí, pero ya vi, vaya, por decir, dar nombres, por ejemplo, ya vino Alverelles y dijo, bueno, me voy a, pero no es aquel líder que vos podás, todavía no es líder, porque él, bueno, ni él se ha afianzado como jugador. O sea, hemos, claro, no se ha afianzado. Alverelles todavía no es Alverelles. Alverelles, imagínate que él se tomó esa atribución, que no debió serlo, pero lo hizo para buscar una solución para unir a un barco o subirse a un barco y llevarlo a buen puerto. Ojalá que, porque para mí los llamados, voy a decirte así, Bubba, que ya tiene años ahí, él sí, él es el llamado a decir, hey, aquí estoy, me tomo la responsabilidad. Después buscas con lupa y te cuesta ya. Te cuesta ya decir, ah, no, un representativo, lo busca, lo busca y dices, no, no hay. Y de los que hacen falta, ¿cuál va a ser el que más va a costar su prado? Y la pregunta es, ¿quién hace falta? Bueno, de los que en teoría deberíamos de ver en esta selección, ¿se va a sentir la ausencia de algunos? ¿Existen? Luis Palma, Chocolozano, Chirino, Maricaja. Ok, ahora te pregunto, ahora te pregunto, ¿cuándo ellos han estado, han ganado? No, pero porque no teníamos directores técnicos coherentes. ¿What? Ahora le vamos a echar la culpa a los técnicos que yo conozco a este Purdio. Mira, mira, Purdio. Algo que siempre pasa es, cuando gana la selección ganaron los jugadores, cuando pierde la selección perdió el técnico. Perdió el técnico. Ok, pero también hay que ser transparente. Un balance. Pero en la era Coito, a mi criterio, por más buenas intenciones que tenía Coito, Coito hizo una nefastada. Sí. Entonces sí fue culpa de él. Sí, fue culpa de él. Teniendo un plantel sabroso. Un buen plantel, llamémoslo. Un buen plantel. No es mejor. Para más. Daba para más. Eso es correcto, Nuno, para más. Pero bueno, hablando de líderes. Eduardo, vos eras uno de esos líderes en la selección nacional. No, yo estaba sin bote. Pero, pero, pero. Yo siempre fui, yo siempre fui un gatito. Está bien, así lo ves vos, pero vos venías con, con jerarquía, digamos, con, como un líder. ¿Por qué? Porque le explicaba a Nuno, no es lo mismo ser un jugador en Argentina, quedar campeón con Bucky River, que ser un jugador en Argentina y quedar campeón con Argentino Junior, con San Lorenzo de Almagro, con los equipos que no son denominados los dos grandes, enormes. O ganaste, quedaste campeón, goleador también de los equipos. Yo soy de los que dice, y tengo este problema, que hay que hablar en el verde césped. Vos tenés que hablar en el verde césped, tenés que hacer todo ahí. Y desgraciadamente nuestros jugadores que hoy se están queriendo tomar esa batuta, esa responsabilidad de liderazgo, como, como quisiéramos que la. Algunos hablan afuera, pero no quieren adentro. Por A o B se dan lesiones, se dan situaciones que no pueden estar. Y que el tema es un líder, el liderazgo en la selección, no es tanto decir que yo quiero ser el líder o que te pongan la gafeta de capitán, ¿eh? Pero necesitamos líder. Sí, pero hay que ver muchas cosas. Ahorita imagínate que estamos hablando de que un Bubba no tiene contrato ahorita. Por ejemplo, que es uno de los pilares de nuestra selección, no tiene contrato. No ha arreglado su contrato con su equipo, está en la selección. ¿Eso qué te quiere decir? En otro momento Bubba no estaría en la selección. Al no haber firmado su contrato, no lo llevarían a la selección. Así me pasó. Por eso te lo digo. Hoy tiene esta posibilidad, ojalá la aproveche. No solo él, porque atrás tiene a Mengíbar con ganas de jugar. Tiene a Harold también, que es donde meten un poquito de presión, pueden llegar a decir ahí. No ha firmado el contrato. Nosotros tenemos a alguien que lo respalde. Yo diría que esa línea de porteros que tiene la selección es lo más sólido que tiene esta plantilla. Es lo más sólido y se manda alguna, ¿sabes qué? ¿Cómo estará lo otro, entonces? Ese es el tema. Es que la situación del entorno ha hecho que el propio jugador pierda la confianza en sí mismo. O sea, las presiones que han venido externas, jamás habíamos vivido una situación futbolística como la que estamos viendo ahora en la actualidad. O sea, nunca había habido algo de este nivel como esta situación que se está viviendo. A ver, lamentablemente lo que dice Eduardo es verdad. O sea, uno quiere ser por más feliz que queramos hacer el podcast, por más ameno y bonitas historias, pero es la realidad. Honduras llegó al punto más bajo de la historia de su fútbol. Correcto. Ni un triunfo en las eliminatorias pasadas. Cero ganas en casa. O sea, lo peor. No podemos bajar más, supuestamente. Ahorita, si no pasamos de la primera ronda, nos enterramos más. Exacto. O sea, yo pensé que ya no podíamos más y ya, pues podemos ir peor todavía. Entonces, lo que pasa es que, vamos a esto, lo que estamos hablando acá es esto, por nombres, podemos decir, si hay, por nombres, pero falta que ese nombre quiera llegar a la selección y quiera aportarle a la selección su capacidad, su talento, su tiempo, su compromiso, su sacrificio para que las cosas salgan bien. Después tengo una pregunta que hacerte para que busquemos solución al problema. Pero para alegrarte un poco, o alegrarlos un poco, quiero presentarles algo. Vos conocés zambos originales. Sí. Los famosos zambos originales. Correcto. Luego está el zambos con chicharrón del rancho. Correcto, lo conozco, me comí uno ayer. Ok. Luego está zambos salsa verde. Ahí lo tenemos, mira. Zambos picocitos. Picocitas, perdón. Zambos picocitas, que pica un 16, un poquito. Y te voy a presentar uno nuevo, que tuvimos el agrado con Nuni, de la Nuni, de saborearlos, conocerlos y vieras qué delicioso. Zambos tostones. Lo vi. Mentira, no lo vi. Lo vi, lo vi. Ah, ok, ahí sí, ahí sí, pero en la calle no la he visto. Qué presión la de esto. Trájeme el bate, uno. De béisbol, de béisbol. Próbalo. Fíjate que, eh, tostones, realmente de lujo elegante, fin y inéxito. Yo sé que es malcriadez hablar con la boca llena. Malcriadez. Pero vale la pena. O mal hábito. Así de rico están. Eduardo, no es el final. Ahí va de todo un poco. Ahí van snacks. Yumi's. Sobre todo, Zambos, todas las cinco presentaciones de Zambos, va a unas canicas, me dijeron por ahí. Maules, maules. Está bien. Me imagino que en el sur del país le dicen canicas. En el centro norte le decimos maules. Correcto. Y un balón pequeño, para que disfrutes la Copa de Oro. Por supuesto. Muchísimas gracias. Voy con una pregunta. ¿Cuál es la solución o una de las soluciones que necesita la Selección Nacional? Obedecer a quien esté ahí. Perdón. Obedecer al técnico que pongan, para empezar ahí. El técnico que pongan, tenés que respetarlo, cual sea. Pero no crees que el problema va más allá. O sea, para mí, la primera solución que se debería buscar es fortalecer las fuerzas básicas. El fútbol, como todo, es un efecto dominó. Sí, tenés que empezar de abajo. Pero, empecemos por obedecer al técnico, la cabeza que pone la federación, que es el cuerpo técnico, hacer un grupo compacto unido con un objetivo y echarle ganas para adelante. Eduardo estuvo en selecciones desde el 90 hasta eliminatoria 2002. 2003. ¿Quién fue tu mejor técnico en la selección? Mejor dicho, no es técnico. ¿Quién fue tu mejor seleccionador? Que vos digas, era una cabeza como la selección. Te voy a contar. El mejor de todos fue Stanislavos Malinowski. Sí. Contó y su loco. Era un loco lindo. Era un loco lindo. Vos me vas a decir, dicen que realmente el cerebro era Luzardo o era Malinowski. No, él, por su trato, Malinowski, él por su manera de tratar. Porque era un loco lindo. Era un tipo que se hacía querer, corrobaba con los jugadores y buscaba la vuelta. Pero, ahora te lo repito, con esa visión de tratar al jugador, generó situaciones positivas para que el jugador intentara alcanzar cosas importantes a nivel de selección y a nivel de equipo. Venía con una mentalidad europea. Venía con una mentalidad diferente. Pero voy a esto, voy a esto. Hoy por hoy, hoy por hoy, también podría decirte que lo del profesor Flavio Ortega no fue malo tampoco. Era bravo, era complicado, era totalmente contrario a lo de Malinowski. Era áspero, rígido. Pero, ¿te quedás con Malinowski? Pero, me quedo con Malinowski. Malinowski, Nuni, audiencia, los que no lo vieron, los que no conocieron, se sentaba en el banquillo. Se nos ponía un cigarrito. Uno. Uno. Bueno, un paquete. Un paquete. Durante el partido. Durante todo el partido. Sí, ese era su. Se podía antes. Ese era. Se podía antes. Sí, cuando se podía antes. Correcto. Tienes todas las. Y lo otro es esto. Yo destaco, me gusta esto del, porque de los técnicos que tengo, yo me quedo, ahora te puse a Flavio porque lo tengo dentro de los top. Y no tuve la posibilidad de estar con el profesor Edwin Pavón, que en su momento llevó un par de selecciones a un par de lugares. Muy, muy estratégico. Muy inteligente. Que lo tuve en Olanchano, sí, que fui exclusivo. Tuve que decirle a él, le dije, profe, le dije esta declaración. Yo vengo a jugar a Catacamas por usted. Sí, ¿por qué? me dice. Porque me dijeron que usted es el técnico más estratega del país. Entonces le dije, necesito entrenar con usted para darme cuenta si es o no. Porque en base a lo que tú trabajas en un entrenamiento, te das cuenta si el técnico sabe o no. ¿Sabía? Sabía. ¿Sabía? Era un monstruo. Vaya, ¿eh? Era un monstruo. Eduardo, hoy está en moda el tridente, antes en los 90, 2000, era 4-4-2 o 5-4-1. Hoy el tridente arriba es famoso. Si yo te tengo que decir un tridente, o preferís un tridente o un doble. Dos. Es tridente. Siempre. Vamos a hacer este juego. Tridente. Dame el tridente. Dame el tridente ideal de Eduardo Bennett con Eduardo en punta. Con que vos jugarías, con que jugaste, con que jugaste. Eugenio Dormo Flores por la izquierda. Por la izquierda. Ajá. Que me va a complicar. César Augusto por derecha. Ya. Qué combo. Ahora, dame, si fuera un 4-4-2, los dos en punta, ¿quiénes son? ¿Vos y quién? Pongo a Pavón. ¿Vos y Pavón? ¿Se entendieron? ¿Jugaron juntos? No por su estilo. Es que Pavón es más 9. Ok. Yo soy más 11. Correcto. Entonces, él es más de estar más posesionado, más en el centro del campo, o sea, en el área, en las 16, y ahí esa es la diferencia. ¿Y de esos tres que dijiste, con cuál te quedas? Eugenio Dormo Flores. Un mostro. Era un jugador. Valga la comparación. Era como era un Vinicius. No. Sí, 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 sí. Insoportante. Era como un Vinicius en Liga Nacional. Insoportable. Así, ¿entendés? Desequilibrante. Sí. Correcto. Sí. Insoportable. Así era. No, 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 no. Te voy a decir en un video. Es que Vinicius es insoportable. Cuando hace expulsar al lateral derecho de la Selección de México, fu, fu, una, fu, fu, dos, le pegó un levantón que lo hizo expulsar. Sí. Así era a los Vinicius en Liga Nacional. Vinicius es insoportable. Es que Vinicius te encara, te engancha, te vuelve a buscar. Entonces, cuando él, Dolmo era igual. Así era Dolmo. Así era Dolmo. Y una pregunta que a muchos jugadores o a muchos técnicos no les gusta que se le haga. Ajá. Pero yo la veo tan normal. Es que tenés que dar bien con todos. Es preocupante cuando te dice esto. Dame el once. Aquí en pantalla va a salir el once. Ahí que saludos al Samuel. Hey, Sammy. ¿El once? El once ideal de Eduardo Vélez. Porque es Ríen Núñez. Es Sammy. Sammy ahora. Sammy, Sammy. Va, Eduardo. El once ideal. Bájale en pantalla. Este es que en el... Aquí, Guaquia. Gracioso esto, ¿eh? En el once ideal, en el once ideal ni me incluyo. ¿Cómo así, Eduardo? No me incluyo. Pero me gusta. No me incluyo. Me gusta eso. El once ideal no me incluyo. Porque yo tengo... Mirad lo que me voy a traer así. Te tengo a Eugenio Dolmos Flores por izquierda. No, pero empecemos por ahora. Empecemos por ahora. ¿Portero? Portero me voy a ir por el Choco. Chocolate Flores. Ay, yo qué choco lo sale. Chocolate Flores. Muy bien. Chocolate Flores. Pa' descansar Chocolate Flores. Milton y Chocolate Flores. Milton y Chocolate Flores. Me voy a jugar por el lateral izquierdo. El de Motagua. Iván Guerrero. Me voy a jugar por Gilberto Yergut. Me voy a jugar por Arnold Cruz. Me voy a jugar por... Yo sé quién, yo sé quién, yo sé quién. A ver. Marco, usted me reviva. No, porque es zurdo. A ver. Daniel Zapata. Por derecha. Ok. César Augusto Bando por derecha. Dolmos Flores por izquierda. En el centro... ¡Qué pleito el que tengo! Ramón Enrique Maradiaga. Y Alex Pineda Chacón. ¡Qué caballero del fútbol de Jotos ahí! Y arriba... Voy a utilizar a Carlos Pavón Plumer. Y... No lo vi mucho, ¿ok? No lo vi mucho. No, es la coneja cardona. Pero no, no, no. Pero alguien que viste. Alguien que viste. Alguien que viste. Que vi de acá. Este es Pavón con... Pavón... No, no, no. Pavón, yo no. Tengo... Dejadme... Se va a morir alguien ahorita. ¿Por qué? ¿Vas a quedar en deuda? No. Hay cosas que se van a pagar más adelante. Tranquilo. ¿Pavón con quién? Vamos a ver fast forward ahorita. Es compliqui, es compliqui. No, no, no. Necesito un tipo que sea media punta. Yo compré... Vaya. Este juego lo hice la pasada. Ya lo había definido. Es el mío once. Voy a ubicarte. Era un zambos para... No, espérate. Espérate. Es que no es fácil. Porque es el once que... Por eso te estoy hablando del once ideal. Cero sentimientos. Cero ponerle melancolía al tema. Te voy a dudar. Nicolazoazo, vaya. Nicogol. Nicogol. ¿Por qué? Porque te estoy poniendo un punta referente y un media punta. Porque Nicolazoazo era un media punta. Con todo el impedimento de la polio, Nicolazoazo. Vos lo veías enganchar con esa pierna y era que hacía así y vos no sabías para dónde iba a agarrar. ¿Cómo le hacías? ¿Qué querés que te digas? Te amagaba y pasabas de largo. En serio, en serio. Vos no tenés idea de las cosas que pasaban ahí en los entrenamientos con Nicogolazoazo. Ok. Nicolazoazo, el pavón. Te hago una pregunta. Y no es entrar en controversia, ¿no? Ajá. ¿Y David Suazo? David Suazo... No es entrar en controversia, seguro. Pusita al hermano. Sí, pero es que David Suazo... ¿Va de cambio? Va de cambio. ¿Con vos? Conmigo al banco. Vaya, platícan ahí. Es que te voy a decir cuál es el tema de David Suazo. David Suazo requería 50 metros para jugar. David Suazo estuvo en el Inter. Cuando Mourinho lo recibe en el Inter, el Inter es un grande. Al Inter los rivales lo esperan. No es que el Inter espera. Y David Suazo era para un equipo de espera. ¿Por qué? Por su velocidad, por su potencia. Ahí él hacía diferencia cuando tenía esos 50 metros para correr. Qué curioso escuchar un once ideal de Honduras para mí, que soy de las nuevas generaciones, sin un Amado Guevara, sin un Wilson Palacio, que es lo que yo logré ver. Me explico. Sin un Dani Turcio. Pero entiendo la magnitud de los jugadores. Alex Pineda con... De todas las personas que yo he logrado entrevistar o platicar que son conocedores del fútbol hondureño, no hay uno que no mencione a Flaco Pineda en su once ideal y es referente de jugadores que les acabo de decir. También. Como Wilson Palacio. También, pero es que también es algo generacional. Exacto. Por ejemplo, mi padre dice que Ramón Enrique Marea era un exquisito verlo jugar, que no era de este país, que era distinto. Sí, era distinto. ¿Era distinto? Era distinto. Yo vi, yo vi al Primi como un video que usted ve en YouTube que le pegó cinco veces al poste seguido de fuera del área. Es que técnicamente dotado y marcaba, o sea, no había una excusa, pues, sabía marcar y sabía jugar. Era el capitán de la selección. Y era el capitán de la selección. Era un líder. Era un líder en ese sentido. Pero digo, cuando me puse a hacer este jueguito, porque ya me puse a hacerlo anteriormente, dudé en esa posición de la conejada y dije yo, pucha, tendría que ser alguien. Pero, es que te estoy hablando de monstruos, monstruos que hicieron diferencia. Eduardo, ya para ir finalizando, ¿qué compañero tuyo internacional con que jugaste vos, ya sea en Argentina, en Chile, en México, ¿con quién te entendías vos, o en Honduras incluso, ¿con quién te entendías vos a la perfección? Que sin mirarlo, solo con una mirada se entendían, con un gesto, acá. ¿Quién? JC. ¿Pinoza? Sí. Juan Carlos. Era, mío, barrancado y solo le hacía ahí. Juan Carlos es un jugador a mi criterio, a mi criterio. Underrated. Sí, no lo valoraron. No lo valoramos como lo que realmente es. Era, sí, un mostro. Pino, exquisito. También. En el banquillo. Fumaba también su cigarro y yo está bien. Son curiosidades que antes no, que ahora no se ven. Que ahora no es que no se den, que no podés hacerlas en el campo. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ahí está el famoso, ¿cómo se llama el aparatito? Vape. El vape. No se dice, nunca lo hice. Bueno, ya, alguna pregunta, le conté a Nuni la anécdota, si no lo conocen esta anécdota. cuando regresaste al fútbol hondureño, después de Argentina, Chile, regresa al Estadio Nacional, no recuerdo qué partido era, Olimpia contra... Salburgo. Ah, Salburgo, el progreso. Sí. Y entra Eduardo Vénez de cambio. No, la gente emocionada. Titular. Ah, titular era. Titular. Ah, sí, tenés razón, titular. Titular. Era titular Eduardo Vénez. Y la gente emocionada, quería ver a Eduardo Vénez tras su regreso al fútbol hondureño. Inicié el partido, no van ni 20 segundos y la meten. Meció la red. ¿Qué regreso es ese? Qué bonito, ¿eh? Muy bonito, pero el día que yo volví acá yo me pregunté ¿por qué me traen? Estaba Elvis Scott, Marcelo Ferreira, Wilmer Niel Velázquez, Denison Corta, Cárcamo, Martín Paradiso, Diego de Rosa, Jerry Palacios, a uno que le decían Big Daddy, Johnny, 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 que es un delantero, fue de los cipotes que estaba empezando ahí. Juan Ramón Castillo del cipote también. Yo dije, porque ninguno es Eduardo Vénez. Yo agarré, espérate, no, era Eduardo Vénez. Espérate, espérate. Ninguno metía goles a los 19 segundos. Correcto. El único que te pone al lado ahí es Wilmer Velázquez. Entonces, yo en eso cuando vine acá dije yo así, porque llegué y empecé a entrenar, entonces yo dije, pero este juega, este juega, digo, ¿y cuál es el problema de ellos acá? ¿Quién era el entrenador? Estaba JC, JC y Naún. ¿Eran la dupla? La dupla. Entonces agarré y dije, ¿qué miren? A mí me traen dos cuarenta y cuatro por siete treinta y dos. Ahí. Y me enfoqué en eso, en definir. El marco, el marco, el marco, el marco. ¿Explicaste lo que eso es el arco? Dos cuarenta y cuatro por siete y fracción. Extraña jugar, Eduardo, a ese nivel. He bajado un poco los decibeles de pasión. Voy a... Pero sí, sí se extraña porque ves que el que juega no tiene hambre, no tiene pasión. Da impotencia. Entonces te da impotencia porque tú dices, ¿cómo hacemos para que esto mejore? Porque para que mejore nuestro fútbol tiene que haber esfuerzo, compromiso, dedicación y no va a haber esto todavía. Hay que verlo allá. Ese es el tema. El podcast se trata o se trató de Eduardo Bennett. De Eduardo Bennett en la Selección Nacional, Eduardo Bennett en Copa Oro, Eduardo Bennett en su historia del fútbol hondureño. El protagonista es él. Pero yo me tengo, me tengo que robar un poco, poquito de protagonismo hoy y tengo que aprovechar este espacio porque no es todos los días que esto le pasa a alguien. A ver. Núñez no lo sabe, la audiencia no lo sabe, Frank sí lo sabe. Tengo la fortuna de decir que durante dos temporadas fui, y no lo digan, son de menospreciarlo, es que saco pecho, saco pecho, de verdad saco pecho. Me paró, me paró. Fui portero de Motava Veteranos dos temporadas, quedamos campeón de la Liga de Honduras. Lo agrande a este, Dios vea. Y nos fuimos a la final contra Olimpia, nos fuimos a la final contra Olimpia, Arnold Cruz, todos aquellos. Tienes, no está la autoridad para cortar este podcast. Y tuve, y yo era el portero, y tiró el penal. Se la tapó, y se la tapé el penal. Y sabe, lo peor es que se tiró con todo. Pero sabes qué pensé, cuando se perfiló Dardo, este lo va a tirar igualito que se lo tiró a Jorge Campos en 21 de septiembre de 96, con todo a la derecha me voy a tirar de él. Y así fue. Se tiró y lo tapó. Y lo tapé. Mira qué arrepentido. Pero entiende, yo saco pecho contando eso, o sea, no es cualquiera que le está un penal. Más agrandado que zapato de payaso. No, pero lo bueno de esto, gracias Eduardo, ponemos oportunidad. Se disfruta, se disfruta, es parte del juego. Esto lo que tenemos que entender es esto, se corren riesgos. Para alcanzar el éxito hay que correr riesgos. Muchos riesgos, muchos riesgos. Y el fútbol, hoy por hoy, la pasión, el país por la gente, tenemos que tratar de brindarle las efectivas y esperemos que estos jugadores que están puedan hacerlo en la Copa de Oro, darle una alegría a la gente también. Ya para lo último, estábamos en Turquía, estábamos con un argentino, se me olvidó, ustedes estaban conmigo, que hablamos de Eduardo Vénez. Sí, hablamos de Eduardo Vénez. ¿Por qué argentino fue? Con Jero. Ah, con Jero, con Jero, con Jero. Dimos, Honduras, Eduardo Vénez, Eduardo Vénez, Eduardo. El que rajaba a todos. El negro, el que rajaba a todos. ¿Te acordó de Eduardo? Son un referente en la Argentina, pusiste el nombre en alto. Te voy a decir porque rajaba a todos. No, pues no va a rajar. No, pero en serio, el técnico me dijo que tenía que marcar al cinco, yo tenía que marcar a los creadores de fútbol de salida. ¿Por qué? Porque eso era mi misión. Entonces, tras que me decí eso, profe, Eduardo, el cinco, que no juegue. ¿Quién? El cinco. Habría que irlo a apretar, a apretar. Pero, vino alguien la vez pasada de Argentina y me dijo eso también. Me dice, Nero, el negro viene, oh, rústico, áspero, luchador, mete. Hay una cosa, cuando no hay talento, tiene que haber actitud. La actitud, vence al talento. Ese es el tema. Con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos. Apuntada. ¿Apuntó, Núñez? Tiene que salir, Samu, por favor, esa frase. Pues letra molde. Letra molde. Luni, con anfitriona, usted va a tener el privilegio, el placer de despedir a esta leyenda del fútbol hondureño. Yo, por mientras le escucho, esta joya, esta joya, joya. Faltan y sobran palabras al mismo tiempo, Edvardito. Yo llegué a la radio hace ya casi cuatro años y claro, había confianza con Jacobo, pero cuando me dicen, es Eduardo Bennett en la cabina y le digo a mis papás, me dice, uy, Núñez, bajó un peso pesado del fútbol hondureño y déjenme decirles que la persona supera al futbolista. Así de sencillo. Edvardito, qué gustazo tenerte acá. Ojalá el compromiso de esta selección en esta Copa Oro sea un tercio del compromiso que vos tenías con la selección y con todos los equipos que jugaste. Disfruta los sambos. Nosotros vamos a disfrutar de sambos desde la Copa Oro con todo el equipo de Radio House. ¿Por ahí lo veré? 100% sí. Saludos. mejor no lo puedo decir. Gracias. Un placer. Chao. Hasta luego. Salud. Lulu. Chao.